Yo, la boheme, underground trippin', wewe, mpah en el beat, chess, more, tuto dale, nos comemos niños Yo, yo You are the club of my class, we making the boom back Otra obra más, de mi hombre, mpah, danos ese clap, allá donde vaya, yo siempre con mi cap Varios destinos, familias, amigos, colegas conocidos, eh Varios y co en mi vida, tú sabes lo que digo, men Que yo siempre he sido el mismo, en this way Pillamos el ritmo, take it, ha terminado tu ciclo, amen Eh, eh, God, you know, que yo en ti nunca he perdido esa fe Más vidas os casé, olvida ya esa ex, disfruto como un hincha de la LFL No saben lo que hacer, tienen mucho que aprender Face to face, like the film of Nicolas Cage Disparos hacia el cielo por mi tía y mis abuelos Derramo lo que queda por quien echo yo de menos Me dicen desde arriba que me cuide y que no me jodan Me cuido y quien me joda no ha nacido por ahora Barras y barras, son mi psiquiatra Os engañan con el mainstream Putas baratas, yo cuidando mi calzado y pendiente de mis líneas Y vosotros cuchicheando como niñas Y estado mental, la peor de mis pesadillas Yo, échame una puta mano prima Sociópata en el cúmeno, perdisteis mi respeto Vais dos en fila hacia el desastre, muñecos Esto es por los tiempos de mi primera tape Por la pasión, nunca he dejado de creer Esto es por la familia y por tener para comer Esto es por Chess, por Puto Trece y la Boheme A mí tu rap, ni fu ni fa Busco tonalidad como grupos de duda Da-da-da, chicos, stick up Chichi pa' atrás como Dester Gordon Tenemos to'l jazz, yo A mí tu rap, ni fu ni fa Busco tonalidad como grupos de duda Da-da-da, chicas, stick up Chichi pa' atrás como Chet Baker We are so jazz A ver si te enteras, eh Que el rap underground es lo que manda Lo que mata de radio, men Antes que tu Ferrari Yo soy más de un Chevy Musta Mutante, hijo de puta Lemme explain No me vengas y me cuentes toda Tu vida junta, desenfunda Tú, dispárame Que a veces prefiero morir A que me amen y me engañen Yo no vuelvo a pasar ese puto trámite No me interesa lo que piensen de mí Yo soy feliz con mis hermanos Haciendo hip hop, no haciendo hit Calle Balon, sexto, nuestro propio videoclip Nuestra propia vida, tío Lo hacemos así Ha llegado el momento de embarcarnos en nuestro clip Esto es Morche, estuto, vale Dedicado a ti Directo pa' tu choso, niño Claro que te deseo, lady, como niño Mirando Reeboks Sois menos efectivos que una pandilla de hippies Tengo la cena preparada y no aparece Scrappy Y calzo mis wallabies Sintonizo 90s No me aportáis una mierda, hoy lucho por mí Bullshit, así es como te hacen sentir Yo soy español solo porque he nacido aquí Comprometido como Denzel en DF Aprende las lecciones de la calle y no te quejes Que sois unas lloronas marizonas de los huevos El rap de mi país es una mierda desde luego Estáis escribiendo para niñatas de papá Aquí ya no hay respeto por el boom ni por el bab Ni por el hash ni por el crack No es algo de esta mierda Chicos jugando dados en la puerta de la tienda Por los cordones gordos y el boli para el caser Por mis primos en la calle y por sus madres A mí tu rap, ni fu ni fa Busco tonalidad como grupos de duda Chicos stick up, chichi pa' atrás Como Dester Gordon tenemos to'l jazz A mí tu rap, ni fu ni fa Busco tonalidad como grupos de duda Chicas stick up, chichi pa' atrás Como Chet Baker, we are so jazz Universidad de la Tienda Suscríbete Cuidado Principle Suscríbete 办 Busco nutric Cien Busco El Tac